En redes sociales con Ivana, esta adolescente que denuncia abuso sexual. ¿El trabajo que ha estado haciendo la Fiscalía, cómo la consideras? Pues lamentablemente creo que en Durango falta empatía, pero sobre todo estamos llenos de impunidad, de corrupción y no podemos permitir que eso siga sucediendo. Creo que Ivana es una adolescente muy valiente, pero ¿cuántas adolescentes no han salido a dar la cara? Siguen en esa tristeza, en esa depresión, en ese silencio y no podemos permitirlo, necesitamos urgentemente que la Fiscal sea una mujer empática, pero sobre todo que se ponga en el papel de la víctima y no solo de la víctima, de la madre, del padre, de los hermanos, de la familia y que sepa cómo se sienten y sobre todo, este no es un tema político, hay que dejarlo claro, creo que es un tema de mujeres y no quisiéramos que a nadie le pasara eso a nuestra familia, mucho menos a nosotras y que no se haga caso o que sea un tema omiso. No podemos permitir que por el tema del amiguismo, del influyentismo, se hagan estas carpetas a un lado. Hay muchísimas carpetas, estamos seguras que hay muchísimas carpetas que están a un lado, ¿por qué? Porque no le toman importancia. Entonces es a lo que voy. Ivana es una joven que está siendo valiente el día de hoy.